Son las 8, las 7 en Canarias, de una tarde que suena a rock'n'roll. Es Jerry Lee Lewis, leyenda, padre fundador del rock y voz de este clasicazo de la música, ha muerto hoy a los 87 años y con él desaparece la generación dorada del rock'n'roll que lideró Elvis Presley. Dani de la Fuente, buenas tardes. Buenas tardes, Aymar. Era The Killer, el asesino de Luisiana por su forma de tocar el piano. Era The Greatest, The Wildest, el más salvaje, el más grande. Jerry Lee Lewis, indomable pianista, pionero del rock'n'roll, que cambió por completo este género. A sus 87 años era el último superviviente de una generación de artistas innovadores como Elvis Presley, Chuck Berry, Little Richard, y no pensaba retirarse. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo hacemos bien. Porque, si sigo haciendo buena música, respondía recientemente, era una de las mejores voces estadounidenses de todos los tiempos. Grabó más de 40 discos en los que brilló con el rock, el gospel, el country o el blues. Una larga carrera, no exenta de escándalos. Se casó con su prima, menor de edad. Soy lo que soy, Jerry Lee fucking Lewis, y si no te gustó, bésame el culo. Así se las gastaba en las entrevistas. Hace un día que algunos medios anunciaron su muerte, tuvieron que desmentirlo. Ha fallecido finalmente en su casa, en Memphis, en Tennessee. Según ha confirmado su representante en un comunicado, en el que dice que abusó tanto de su cuerpo de joven, que tenía pocas posibilidades de haber llegado a la madurez, y mucho menos a la vejez. 87 años ardiendo teclados. Dirección General de Tráfico Media España, yéndose de Puente David Iglesias. Buenas tardes. ¿Qué tal, Aymar? Buenas tardes. Es momento bastante complicado, efectivamente continúan las retenciones. Destacamos en Madrid las salidas por la A1 en el circuito del Jarama y el Molar, también en la Cabrera, ya en la A6. Todavía más de 8 kilómetros de retenciones desde Pozulú de Alarcón hasta Las Rozas. En la A5 dificultades por un accidente. En la salida por Mostoles y Arroyomolinos, que está provocando también algunas retenciones. Y en la A42 en Torrejón de la Calzada, también todo de salida de Madrid. Ya en Toledo, las retenciones más importantes las encontramos en la A5, desde Balmojado hasta Santa Olalla, en dirección a Extremadura. Y también en la A4 en La Guardia, también en la provincia de Toledo, por un accidente hay retenciones en sentido sur hacia Córdoba. En Barcelona lo peor, la AP7 en San Andreu de Barca, de salida de Barcelona. Accidentes en la Comunidad Valenciana, que están provocando retenciones en Castellón. La AP7 en Benicassim, dirección sur. También en Valencia la AP7 en Puzol. Y también la AP7 en Valencia en Almusafes, otro accidente que también provoca retenciones dirección sur. Ya destacamos también en Murcia la A7, en Espinardo en ambas direcciones. En Cádiz, por accidente, la A7 en Los Cortijillos. Y en Asturias, hay dificultades en la A66, a la altura de Lugo de Llanera, dirección Gijón. Ahora nos vamos a Asturias, al Teatro Campo Amor. Están en marcha los premios Princesa de Asturias, pero antes, ¿qué tiempo nos va a hacer este puente, Jordi Carbó? Buenas tardes. Hoy han empezado a bajar las temperaturas. Mañana se mantendrá esta tendencia, pero de momento se notará poco. Durante las tardes, al sol, el ambiente todavía será cálido. Descenso más pronunciado entre el lunes y el martes, cuando ya tendremos valores propios para estas fechas. Y en la mayor parte del país, tanto el fin de semana como el puente, tiempo soleado, con nieblas durante las madrugadas, en puntos costeros y zonas llanas del interior, y chubascos todavía intensos en Galicia. Mañana en las provincias que limitan con Portugal, entre el lunes y el martes, algunas tormentas en el centro y norte de la península. Y hay media hora, 25 deportes. Gallego, buenas tardes. Buenas tardes. Carritos Alcalá se ha metido en semifinales del Open de Basilea. Derrotado a Pablo Carreño en 2-6-4-6-4. Mañana jugará ante el canadiense Aliasim. Fernando Alonso vuelve a ser séptimo del Gran Premio de los Estados Unidos. La FIA le ha retirado la sanción. Hoy, por cierto, entrenamientos libres del Gran Premio de México de Fórmula 1. Y a las nueve empieza la jornada de fútbol. se juega el Mallorca Español. Así empieza Hora 25. Venga, nos vamos a Oviedo. Al Teatro Campoamor sigue en marcha esta hora la gala de los Premios Princesa de Asturias. Fuera cual fuera la suerte, fuera la suerte que fuera y el cuadro y el cuadrito se cae cae Este es uno de los momentos de la tarde. Carmen Linares que se ha arrancado a cantar en el momento en el que ha recogido el Premio Princesa de Asturias de las Artes junto a la bailadora María Pagés, que también ha bailado junto a ella y ante todo el teatro. Acaba de pronunciar su discurso la Princesa Leonor. Acaba de terminar también el del rey Felipe VI reconociendo el trabajo de todos los premiados y haciendo referencia a la defensa de Ucrania y a la de los derechos humanos. Allí en el Teatro Campoamor está María Manjavacas. María, buenas tardes. Buenas tardes y después de ese momentazo que nos decían aquí nunca se ha visto en el Teatro Campoamor ha sido la hora de los discursos, el del rey con una clara alusión, con una clara referencia al desafío europeo y al fracaso que está suponiendo la guerra en Ucrania. Lo escuchamos. La situación económica mundial, la seguridad energética o las crisis medioambientales y otras son enormes desafíos a los que se suman una guerra en Europa. Una guerra que se prolonga ya ocho interminables meses, que está causando un daño inmenso, irreparable, que trae consigo el terrible recuerdo y la pesada sombra de otros tiempos, amenazando nuestro presente y nuestro futuro. Le precedían el uso de la palabra. La princesa Leonora, a través de los valores de los premiados, ha expuesto las preocupaciones globales también de su generación con referencia al arquitecto de los pobres y al equipo olímpico de refugiados. También me importa y me preocupa mucho que un deportista no pueda entrenar y progresar en su carrera porque se ha visto obligado a huir de su país. Y me importa que el arquitecto Shigeru Ban se preocupe por las personas que han perdido sus casas. Por una guerra, un huracán, un terremoto. Y que les ofrezca soluciones para vivir sin que tengan que renunciar al derecho a la privacidad y a la dignidad. Y entre los premiados, discurso precioso emotivo del dramaturgo Juan Mayorga narrando su relación con las letras, su relación con la escena. Si hoy quiero explicarme mi relación con las letras, íntima y apasionada, tengo que evocar una casa, la de mi propia infancia, en que se leía en voz alta. Y luego debo, cuanto antes, hablar de mi descubrimiento del escenario. En un escenario cabía el mundo. En un escenario cabíamos todos. Así lo supe inmediatamente cuando fui por primera vez al teatro gracias a que nos mandó a hacerlo la profesora de Lengua y Literatura del Instituto. Y precisamente en este momento, con el himno de Asturias interpretado por la banda de Gaitas de Oviedo, ha finalizado la entrega de los premios Princesa de Asturias, los primeros aimar sin restricciones después de la pandemia. María, gracias. Un abrazo, hasta luego. Vámonos a Washington con la última hora del asalto a la casa de Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Se acaba de confirmar que el hombre que entró en la casa iba a por ella, a por Nancy Pelosi, y rompió en la casa gritando ¿Dónde está Nancy? Ella, que es la tercera autoridad del Estado, no estaba en ese momento en la casa. Sí estaba su marido. Y el asaltante le atacó con un martillo e intentó incluso atarlo. Bueno, finalmente lo han detenido. El marido está ingresado en el hospital, está fuera de peligro. Pero es un ataque que iba dirigido a Nancy Pelosi en la recta final para las elecciones legislativas del 8 de noviembre. Y con el país absolutamente polarizado todavía. Corresponsal en Estados Unidos, Sara Canals. Buenas tardes. Buenas tardes. Y hace unos minutos la policía de San Francisco ha detallado en una rueda de prensa que al llegar a la residencia de los Pelosi se han encontrado al agresor, un hombre de 42 años, intentando atacar a Paul Pelosi con un martillo. Ha sido rápidamente interceptado. Se encuentra ahora bajo custodia policial y se le acusa de intento de homicidio, asalto con un arma mortal, entre otros delitos. Escuchamos ahora al jefe del departamento de policía de San Francisco. El motivo de este ataque todavía está siendo determinado. Ha explicado que el motivo de este ataque aún está por determinar, que la investigación sigue abierta, aunque varios medios, como decíais, aseguran que el objetivo del agresor era la presidenta de la Cámara Baja, que en estos momentos, en el momento de los ataques, se encontraba en Washington. En un comunicado esta mañana, Pelosi ha pedido privacidad. Sabemos que su marido se está recuperando en el hospital y que ocurre, como decíais, a ocho días de las elecciones de medio mandato, en un clima electoral muy marcado por amenazas y por discursos de odio contra algunos políticos. Aquí en España, hablando de políticos, Feijóo ya no solo da por muertas las negociaciones para renovar el Consejo General del Poder Judicial, sino que entierra cualquier posibilidad de acordar algo con el PSOE. Sé que los ciudadanos añoran acuerdos y pactos de Estado. Yo también, créanme. Y estoy seguro de que llegarán con este PP y con otro PSOE. ¿Con otro PSOE? ¿Qué quiere decir Feijóo con eso? Que no va a negociar con este PSOE. Como pronto hasta las próximas generales, que es cuando, en todo caso, cambiaría el PSOE. Feijóo decide quién tiene que liderar el PSOE para ser digno de participar en una negociación con el PP sobre cosas que la propia Constitución marca que hay que hacer. Hay que cumplir entonces la Constitución solo cuando a Feijó le gusta quién está al frente del PSOE. Es todo muy llamativo. Y poco a poco vamos conociendo más datos que explican en qué momento Feijó decidió ceder ayer a las presiones del ala más dura de la derecha dentro y fuera de su partido. Hoy Ayuso se ha encargado de filtrar, de difundir que ella le mandó un WhatsApp a Feijó diciendo que pactar con el gobierno era una barbaridad. Génova intentando rebajar la imagen de que Ayuso le marca el paso a Feijó. Génova ha contado después que con Juanma Moreno también ha habido conversaciones, que no solo Ayuso. Mariela Rubio. Así es, el mensaje que Génova se ha esforzado hoy por trasladar es que la decisión de Feijó respondió al clamor de todo el partido y no solo al de los sectores más duros. De hecho, en cuanto ha trascendido el intercambio de mensajes con Ayuso, Génova, como dices, se ha apresurado a añadir que el líder del partido habló con varios dirigentes territoriales, entre ellos el varón moderado por excelencia, Moreno Bonilla, que hoy ha hecho explícito su apoyo a su líder. Génova insistía en el mensaje textual de que Feijó, a diferencia de Sánchez, sí escucha los suyos antes de tomar decisiones, aunque las asuma después, como él mismo decía, al 100%. Yo asumo el 100% de esa responsabilidad. Hasta que hablé con el presidente del gobierno y el presidente del gobierno me confirmó que efectivamente se reformaría el delito de sedición. No tomé esa decisión. En cualquier caso, Aymar Feijó no sale indemne en lo orgánico de esta negociación, porque ha generado suspicacias desde el principio en los sectores más duros y ha fracasado en solucionar el desbloqueo como esperaban los moderados. De momento, la reacción del líder del PP ha sido no solo cerrar la puerta definitivamente a este acuerdo, sino alejar también cualquier otro con el gobierno en lo que queda de legislatura. Y en el gobierno temen que esta lucha de poder en la derecha se lleve por delante cualquier posibilidad de acuerdo. Temen, lo dan por hecho. Lo ha dicho esta mañana y por hoy Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, que ha contado incluso que tenían fechas cerradas ya, reservadas para formalizar la firma del acuerdo. Hoy mismo era una de esas fechas. El pacto estaba hecho, pero que el señor Feijó no ha resistido las presiones de la derecha más reaccionaria, que en todo momento ha trabajado para que este acuerdo no se materialice y no llegue a buen puerto. Y finalmente el señor Feijó ha demostrado que no tiene autonomía para liderar el Partido Popular y que al final le han impuesto la decisión. ¿Y es imposible recuperar la confianza? Le ha preguntado Ángels. Es difícil que se pueda recuperar la confianza cuando, ya le digo, el acuerdo estaba hecho y al final nos hemos dado cuenta que con quien estábamos sentados en la mesa y que el líder del Partido Popular, el señor Feijó, no es el que toma las decisiones, porque le han doblado el pulso, claramente, los más extremistas dentro de su espacio político. Consideran en Moncloa que ayer, con esa marcha atrás del PP, empezó el declive de Feijó al frente del Partido Popular. Esto es lo que dicen los socialistas. Inma Carretero, buenas tardes. Sí, buenas tardes. El gobierno se ha dado de bruces con otro plantón del Partido Popular que no esperaba. Lo hemos podido comprobar en la gira africana del presidente que en Nairobi el miércoles aseguraba a los periodistas en una charla informal que Feijó no cedería a las presiones. Le preguntamos a la mañana siguiente en Pretoria. Nunca como ahora hemos estado tan cerca de llegar a un acuerdo. Nunca como ahora. Y da también prueba de la voluntad política de ambas partes. Ayer por la tarde, de vuelta de la visita de la celda Benelson Mandela, el presidente telefoneó a Feijó, hablaron durante una hora y ahí Sánchez escuchó por primera vez el argumento, la excusa, dice, de la sedición. Pero... Quedan en hablar el miércoles que viene, el día 2 de noviembre, después del puente, y luego nos sorprenden con un comunicado a las 8 y media de la tarde cuando el presidente del gobierno estaba volando. Al presidente le molestó mucho que Feijó filtrara esa conversación. Según Sánchez, estaba todo hecho desde el martes por la noche y todo se ha frustrado por una cuestión de poder y porque la derecha no reconoce su legitimidad como presidente. Se fue el lamento de Sánchez anoche en el avión en el que vio saltar por los aires la renovación del Poder Judicial. Hoy hemos conocido las enmiendas que va a presentar el lunes el Partido Socialista a la ley trans que se está tramitando en el Congreso. Y el PSOE quiere elevar la edad a la que un adolescente pueda cambiar de sexo en el registro sin autorización del juez. La ley que se tramita ahora mismo dice que de 12 a 14 años tiene que haber autorización del juez pero que de 14 a 16 años bastaría con la autorización de los padres. Ahora el PSOE en las enmiendas que va a registrar plantea que desde los 12 hasta los 16 tenga que autorizarlo un juez. Que de 14 a 16 no baste con los padres. Mariela Lourido, buenas tardes. Buenas tardes Aymar. La cuestión de los menores ha generado mucho debate social también dentro del PSOE. En los últimos días profesionales sanitarios alertaron de la necesidad de dar mayor protección a los menores. E incluso la ministra de Justicia, Pilar Job, destacó la semana pasada que la ley requiere una seguridad jurídica muy específica para la infancia. De las 17 enmiendas socialistas, la de mayor calado es la de poner límites a la autodeterminación de género de los menores por debajo de los 16 años, como decías, necesitarán autorización judicial. Ahora, en el texto de igualdad, solo se exige de 12 a 14, de 14 a 16 se pueden cambiar de sexo con el permiso parental. Para las feministas críticas del PSOE, esta modificación es insuficiente porque creen que hay que ampliar hasta la mayoría de edad la autorización judicial. E igualdad no se pronuncia. Lo aplaza hasta el miércoles 2 de noviembre, una vez registradas y el día que se cierra el plazo de enmiendas. El PSOE confirma que quiere endurecer también con intervención judicial la reversión a partir del segundo cambio de sexo y se va a suprimir toda alusión a la violencia intragénero. Se llamará violencia en el ámbito familiar para que no quede equiparada a la violencia machista. Es importante concretar que todo esto que estamos hablando de la necesidad de autorización judicial para un cambio de sexo es para un cambio de sexo en el registro, que es lo único que regula esta ley trans. Porque todo lo que tiene que ver con el cambio de sexo o las transiciones de género, digamos desde el punto de vista de bloqueadores hormonales y demás, eso está regulado por leyes autonómicas aprobadas en los distintos parlamentos que no tienen nada que ver con esta ley trans. En esta ley lo que se regula es el cambio de sexo en el registro. Y es de lo que va esta enmienda de la que estamos hablando. Hoy la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transsexuales y Bisexuales ha criticado con dureza la enmienda del PSOE que eleva a 16 la edad hasta la que sería obligatorio el permiso de un juez para cambiar de sexo en el registro. Uge Sángil es la presidenta de la Federación. Creemos que es inaceptable esta enmienda de recorte de derechos a los menores no aceptando además ni respetando lo pactado en 2021. Y se quejan de que el PSOE se está enmendando a sí mismo de alguna manera porque según denuncian fue el propio PSOE quien dio por bueno el umbral de los 14 años para diferenciar cuándo debía haber un juez y cuándo no. El Ministerio de Igualdad propuso 12 años antes de llevar la ley a Consejo de Ministros el equipo de Carmen Calvo lo elevó a 14 y ahora un año y medio después el PSOE no acepta lo que entonces sí aceptaba o si le parecía lo suficiente y lo quiere elevar a 16 años. Un guardia civil de Valladolid ha matado a su exnovia una chica de 23 años también de Valladolid la ha matado en Bruselas ella trabajaba allí como enfermera él, el guardia civil viajó hasta Bruselas para intentar volver con ella ella se negó y él la ha matado a puñaladas y después ha intentado suicidarse tirándose por la ventana está en el hospital detenido Radio Valladolid Manuel Rodríguez La joven de 23 años se fue para trabajar como enfermera a Bruselas su verdugo viajó para que volviera con él la Fiscalía de Bruselas ha confirmado que el cadáver de la joven fue hallado este jueves a primera hora de la mañana en un apartamento del centro de la capital belga el guardia civil estaba de prácticas en la localidad vallisoletana de Portillo y ahora mismo sigue en la UBI la delegada del gobierno en Castilla y León Virginia Barcones asegura que la investigación del caso declarada secreta la lleva a cabo la policía belga Se investigará por parte de las autoridades en este caso de Bruselas cuáles han sido las causas Mañana la Asociación de Víctimas de Malos Tratos y la Coordinadora de Mujeres han convocado en Valladolid concentraciones de repulsa por lo ocurrido Donald Trump está dando palmas con las orejas por el desembarco de Elon Musk en Twitter ha dicho el expresidente de Estados Unidos que se alegra de que la red social esté por fin en buenas manos aunque de momento dice Trump que él va a seguir en la red social que él mismo creó cuando le cerraron su cuenta en Twitter tras el asalto al Capitolio en todo caso los expertos coinciden en que Musk le va a abrir la puerta si quiere volver Trump Musk le va a abrir la puerta a él y a otros expulsados por lo pronto lo que ha hecho Musk nada más comprarse la red social ha sido despedir a los principales directivos de la empresa y ha sacado a la compañía de la bolsa de Nueva York para rebajar la obligación de informar a los reguladores de todos los movimientos que vaya haciendo una vez liberado de la regulación bursátil Musk puede empezar a cometer profundos cambios en la red su llegada a Twitter con un lavabo en las manos interpreta como un cambio porque puede combatir a partir de ahora las cuentas falsas y el spam publicar el algoritmo readmitir a los expulsados y fomentar el pago a una nueva plataforma que podría servir para pedir un taxi o sacar dinero una aplicación para todo como la China WeChat voy a intentar darte mucho más valor o muchas más posibilidades y a cambio pues no te pongo publicidad o me pagas o ya veremos alguna alteración del modelo de negocio para hacerlo más sostenible como dice Enrique Dans profesor de tecnología de la IS Business School son estrategias para intentar hacer una red social más rentable porque las cifras de negocio en Twitter son bastante modestas la moderación de contenidos actuales más laxa que en la Unión Europea pero el comisario Thierry Breton avisa que aquí las cosas son diferentes Breton ha rescatado hoy ese vídeo de mayo en el que animó a Musk a dialogar y a cumplir la normativa de servicios digitales que aprobará la comisión algo que Musk aceptó falta saber cuáles son los límites de la libertad de expresión que defiende el magnate para Twitter si la gente quiere menos libertad de expresión dice él que se lo pidan a sus gobiernos y ojo a lo que está pasando en Alemania porque en los últimos días han ardido dos edificios que iban a alojar a refugiados ucranianos la semana pasada fue un albergue al norte del país y ahora un hotel del este que iba a acoger en los próximos días a 200 refugiados un grupo de simpatizantes de alternativa por Alemania que es el partido de extrema derecha allí se había congregado en ese mismo sitio hace tres días para protestar contra la llegada de los ucranianos y ahora alguien ha incendiado ese hotel Berlín Carmen Viñas el incendio se ha producido en el interior del hotel después de que autores desconocidos rompieran las ventanas cuatro trabajadores que se encontraban dentro resultaron ilesos los bomberos han extinguido el fuego rápidamente aunque no está claro si el alojamiento situado en la ciudad sajona de Bautzen podrá ser utilizado en el futuro para albergar a refugiados ucranianos como estaba previsto el centro policial de lucha contra el terrorismo y el extremismo se ha hecho cargo de la investigación ante la sospecha de que el ataque tenga una motivación xenófoba se da la circunstancia de que el pasado martes el partido de ultraderecha alternativa por Alemania había protestado en el aparcamiento de este hotel que curiosamente sufrió un ataque similar en 2016 durante la crisis de los refugiados por la guerra de Siria además esta agresión se suma a la ocurrida la semana pasada cerca de Bismarck donde otro hotel convertido en alojamiento para refugiados se incendió poco después de que aparecieran pintadas con esvásticas querido oyente querida oyente aunque usted vote al partido socialista o a Teruel existe también puede opinar sobre la oposición igual que los conservadores opinan del gobierno o de las minorías más minoritarias igual que los judíos podían decidir si preferían al profeta Jesús o al delincuente presunto Barrabás para obtener el indulto ¿qué es mejor? ¿el estilo Pablo Casado o el estilo Feijo? lo peor de Casado era su estilo faltón su predisposición al insulto y sobre todo su tendencia a ningunear al rival a deslegitimarle a él y a sus votantes algo no demasiado democrático a cambio Alberto Núñez Feijo se presenta como prudente educado y respetuoso pero más allá de estas apariencias que siempre importan ¿quién contribuye más a la serenidad al bienestar y a la calidad de vida de los españoles? las últimas dos actuaciones del joven Casado fueron dejar firmado un acuerdo con el gobierno de izquierdas negro sobre el blanco para renovar el poder judicial y escrutar el supuesto nepotismo de su propio partido en la Comunidad de Madrid las dos principales actuaciones del actual jefe del PP en más de un semestre han sido romper con el gobierno todo acuerdo sobre el sistema judicial y olvidarse de pedir cuentas a Isabel Díaz Ayuso de su gestión en las compras de la pandemia algunos añoran a Casado pero también es legítimo albergar dudas minuto 25 de Hora 25 suscríbete a Hora 25 todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast Spotify iVoox Google Podcast y Youtube escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde Cadena SER La Radio y y y Gracias por ver el video.